¿Qué tal gente? Bienvenidos a su canal. En el episodio de hoy estamos en el episodio número 3 de plantas versus zombies 2. Estoy haciendo esto lo grabé prácticamente rápido por el hecho que quisiera hacer estas misiones pero si voy a ganar una partida de arena es divertido ¿Pero dónde es la arena? Y no sé. Necesitas dos plantas más para desbloquearlo. Listo, necesito plantas entonces prácticamente lo que me toca es jugar. Necesito siete plantas más para desbloquearlo. Ok, entonces lo que necesito como digo es jugar. Veré, esta es la siguiente planta está súper cerca así que esta la voy a jugar. Yo creo que vamos a utilizar hoy una llave para ver pues ¿Está esto, 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 esto? ¿El de tumbas? No creo. Creo que está. Porque al principio siempre dan como plantas más rapidito entonces puedo aprovechar como ese bug Ese mini bug para poder hacer rápido esa. Esas misiones que me parecen muy interesantes y como dan buena grancia. Entonces estoy a favor ¿No? Voy a empezar poniendo una de estas aquí. Vamos a poner una de estas. Esto por acá. Y plantamos el último girasol. Plantamos esta aquí. Y esto lo ponemos acá. Y esto lo ponemos acá. Y esto lo podemos tener boito. Porque pues dejamos que tenga un sol, se separa, aquí lo cojo y pierde el tiempo. Que es lo que a nosotros. Que es lo que a nosotros nos interesa. Que esto tiene que ponerlo acá. Y esto lo ponemos acá. Esto por acá. Plantamos esto. Esto aquí plantamos acá. Se caerá en breves. Ahí viene otro nutriente. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Disculpen. Ando un poquito fónico. Por tres nochadas. Entonces, pero me disculpen. Necesito otro girasol. Necesito otro girasol. Esto lo ponemos aquí. Necesitamos una congelante. No le cayó Perfecto Justo lo que quería Entonces esto acá Y esto acá Listo Entonces ahora necesitamos poner más De la lanza Shurikets Bueno, Shurikets Yo en mi nombre es raro Es que le pongo a todo Esto aquí Este acá Y se me llevó uno Que es caro Vamos a hacer una de estas Esto acá Cobertura de papa No, todavía no es necesario Vamos bien Unas papitas Y aquí no nos falta prácticamente nada Hay que usar de otro de estos Quitaré este de acá Pondré esto acá Y le pondré una congelante más Con una cobertura Oleada final Esto es más sencillo porque ya salen todos Simplemente es lanzar esto Y lanzar otro de estos Y ya prácticamente ya Y ya prácticamente ya tendría la partida ganada Porque solamente queda estos Quitaros Relativamente fáciles Fáciles, fáciles Hasta un nutriente y medio de más Póngame la pasta Una pirámide Y nos vienen a hablar Aunque los tetraedros Sean pirámides Este no es Un sólido Platónico Que hambre tengo Me comería un sólido Platónico Usuario David Tampoco es una ensalada De tacos El mal está loco Me gusta la personalidad Ok Entonces aquí desbloqueamos Pirámide De la perdición Ya disponible Ok No lo vamos a tocar por ahora Vamos a ver al siguiente Quiero desbloquear la planta Para Ok Sobre si plantar en las Vale Espero que sea No Tengo que escoger Ok Esto 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 Y esto Y prácticamente No puedo poner Ok Aquí si Esto va a ser Complicadito Porque no tengo Margen Mire ya viene el primero Esto obviamente Ponemos una bomba Esto Empezamos a plantar Congelantes Necesito poner Esto lo vamos a hacer La primera línea La segunda La segunda Circular esto No sé Donde anda el siguiente Esperamos un momento Vamos Donde viene el siguiente Viene abajo Ok Vamos a poner una de estas Un girasol Una de estas Vamos a poner esto Vamos a poner esto acá No la tiene ninguno Ok Entonces esto va para acá Para acá Ok Esto va para acá Necesito una congelante Para la de abajo Está acercando demasiado Y Y ¿Será que se lo pongo? Necesito Congelamos este de acá Y le ponemos Este de aquí Plantamos una de estas acá Ok Esto va para acá Esto va para acá Perfecto Esto es súper interesante Que esto es súper interesante Vaya Ponemos esto por acá El hecho de ponerla ahí Simplemente es para usarla después Como detonador Para una semilla O nutriente Perdón Que es Lo que se utiliza ¿No? Ponemos esto por acá Y Empezamos a plantar esto Esto por acá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está la brindad Ok Así que podemos congelar ahorita Todos Y lanzar unas cuantas cositas No Ni congelar Creo que sí Lanzo aquí Lanzo aquí Lanzo acá Terminamos Creía que sí Perfecto Súper easy Bon Bon choy Vamos al tronco Piñatica Mil de oro Bastante Dos Bon choy Y Cinco Come piedras Que ya lo podemos subir De nivel Ok Eventos no tenemos Segundo Solamente Los niveles Ok Salir al mapa Aquí tenemos Una Para coleccionar Pero Quiero Lo que son Esto de acá Como ven Acá necesito Una planta más Acá necesito Seis plantas Entonces ¿Qué vamos a hacer? Abrir este Usamos una llave Abrimos Entramos al mundo El pirata Y ven Aquí ya tengo Una Dos Super cerca Dos Dos más Que es Súper importante Pensaba Que intentamos Volver a casa Para buscar Tu taco Pero si son piratas Agárralos A vuestros Loros Y patas De palo Ok Piratas normales Por el momento No hay ningún problema Este es el que se eleva Llevamos Como lo que siempre Llevamos Pero este que está Nivel 2 Ok Por ellos Aprovecho Que la tengo Nivel 2 Entonces Puedo Puedo Hacer más daño Esto aquí Puedo Verlo A esta velocidad Que pasa Creo que sería mejor Porque si Por el día Podría Esto Y pues Ser más rápido Avanzar mucho más Ya que está Uno por dos Pero voy a verlo Ya en la edición A ver que tal queda Si me gusta Lo dejo Si no No Chucha Ese allá arriba Ok Esto aquí Esto Llegó apenas Esto acá Esto acá Esto aquí Ok Esto acá Y congelamos Y congelamos Y congelamos a todos Perfecto Esto por acá Tante que es miquis Que sabe que va a quitar esta papa Y poner una de estas Y congelamos No Ponemos esto aquí Aquí que bonito Y una papa en la media Hermoso Divino Perfecto Perfecto Se les va a matar ahí Ok Pero Bueno Siguiente No De hecho No 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 Vamos a Salir al mapa Salir del nivel Quiero una misión Épica disponible Listo Aquí me importa Yo siempre dañé Con ser una espada Chino Y yo siempre quise Tener mi propio Cabalestrante Si vamos Si vamos No quiero que al final Tenga que construir Su propio cabestrante Ok Nueva misión Pica Son eventos aquí Pero tengo 4 días 27 días Y este es totalmente gratuito Pero los diarios Son los que más me importan Ok Entonces vamos a echar por atrás Y ya tenemos Arena Nosotros Detecté La apertura En una brecha Ahora podemos acceder A una arena Arena suena como si fuera Una arena de batallas jardineras En la arena Podremos demostrar Nuestras habilidades De plantar y de opresión Prestigio Prestigio Y premios Hoy tiene un montón De peces Entonces tienes que hacer Bueno Ok Pero 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 ¿Qué es en la arena? ¿Qué tengo que hacer en la arena? Esta Consigui dos entradas gratis A la arena Y ganas joyas Ok Arena Elige un retrato Esto Si Eso Ok Tiene cinco Guanteletes Para que empiece Un buen pie La aficionación Para la tierra Continuar Ok Derrota zombies Para ganar puntos Consigui más Que tu oponente Antes de que se acabe el tiempo Para alcanzar Con una victoria Ok Si los derrota rápidamente Los zombies se vuelven Cada vez más difíciles Y valiosos Cuando más lejos caigan De tu casa Más puntos conseguirás Ok Ok Esto es Como clasificatoria Subida de nivel Y La corona De las partidas De la arena También bloquean premios de temporada Eso es interesante Ok Entonces Al cinco Cres cinco mil de oro Tan, tan, tan Dos palabras están dando esta Torneos Ok No me quiero meter No me quiero meter mucho Eso Partida gratis Tú y Carnel Carnel Creo que este es más que todo Como la de prueba Así que no hay ningún problema Ok Pero no tengo Pues bloquear Todo eso Fortalezas Y debilidades Ok Tengo eso Pero no tengo La La Que lo hace activar Que sería Bueno No la tengo Igualmente Así que Como hago esto Congelante Mina Pan Pan No Esta que es nivel Dos Tiene más daño Las tierras Son bajas Pero Ok La de cuerpo No me dice nada Ok Esta de sí Creo que no voy a usar Porque no tengo una planta Ah Tengo como Un mínimo Ok Hilera Pondré Mina 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 No sé si se active Y pondré Trilera Estos Ya que tengo Nivel 2 Y ya termino Con esto Entre acá Ya por ellos Ok Hay de esos Lastimosamente Es decir Que ellos van a pasar Sí o sí Al menos De que las papas Las exploten Que sería Lo más interesante Y lo más importante Que yo tengo que hacer En este momento Es ese momento Tengo que matarlos No se murieron Es decir Que nos van a comer Toda esa línea Ok Pojas palabras Mi defensa No sirve para nada Esta podríamos decir Que prácticamente La tengo más perdida Que la nada Son dos minutos Lo cual les voy a perder En el instante Por las razones Ponemos esto acá Ok Congelamos esto aquí Debo congelar No sirve para nada Congelarlo Porque ya de menos Están entrando Ok Ponemos esto acá Esto acá Empezamos una defensa Ponemos esto acá Necesito una congelante No tengo congelante Las palas creo que Me quitan puntos Mas no Significa que pierda Ok Entonces podemos poner esto aquí Empezar una defensa Poner esto aquí Ok Podemos congelar Todo el instante Un momento Acaba congelar Super super mal No hay ningún problema Ponemos papa Ponemos girasol Ponemos esto Ponemos congelante Acá Ponemos girasol Esto por acá Ponemos esto aquí Esto aquí Voy a echar de aquí Puse las palas Para romper Es simplemente Que estoy perdiendo Obvias razones Pero bueno Entonces diríamos Que por el día No podría hacer Este nivel No, no se puede No tengo El potencial Para hacerlo Ok Esto es muy Decepcionante No se decapó Ni matar a uno Y me ganan Por muy poco Voy a concentrar Mis fuerzas De ataque En solo Un objetivo Como para intentar Ahí entró otro Digamos esto aquí Esas benditas cosas Son las que ganaron 34 200 Perfecto Muy bien Creo que Bueno Le gané Por muy poco No se si sea un voto Me da igual Pero le gané Seguidas Tienes un guante Ahora seis Cinco mil Que bien Ok Esta Esta Interesante V5 Jugar otro Si porque son dos Bueno Jugar otro Igualmente Con Werner Creo que también Debería ser otro Bot Ok A ver Que me dice Fuerte debilidad Lo mismo de hace rato Es prácticamente La misma partida Ok Que ponemos Creo que Voy a poner esta A pesar de que Dice que es débil Voy a poner esto Y esto Necesito esta Creo que Quito esta Va a probar A ver Que tal Me va Recargar No se que Recargar Vamos a poner Una hilera Esto Ok Necesito Unos maíces Esto Para acá Creo que Voy a quitar Uno de estos Por ellos Por ellos Otra mina A por ellos Ok Esta por el momento Parece muy buena Estrategia Esto no lo necesito Necesito Una de estas Acá Necesito plantar Más De estas Plantarnos Esta por acá Bueno Ya se me entró La primera No hay problema Siempre hay otra Oportunidad Perfecto Si es con Hello Una Ponemos Esto por acá Esto ya se me entró Igualmente Ponemos Otra de estas Aquí Este también Se me van a entrar Empezamos a plantar girasoles Por aquí Esto por acá Por favor que se congele No no Fallan de la vela Ponemos esto por acá Y que sea Si se congeló Perfecto Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Vamos ganando Por bastante Se podría decir Hay que aprovechar Todo lo que podamos Ponemos esto acá Esto acá Y esto acá Por favor que le hace Una mantequilla Perfectísimo Vamos a poner esto aquí Esto acá también Me lo van a romper No tenemos más giras Solcitos Esto acá Esto acá Cancelamos todo Ok Volvamos a pensarlo No vamos a pensarlo No tenemos tiempo Me va ganando ese man Me va ganando demasiado Ok La vuelta no es congelar La vuelta es hacer daño Con las hojas Definitivamente La vuelta es hacer daño Con esas hojas No podemos hacer eso Si hacemos eso La estamos antes embarrando Ok 65 mil Va ganando Obviamente Ok 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 30 segundos Necesito matar A varios Pero necesito Quirme en esta planta Ok Plantamos uno Uno de estos ¿Dónde? 14 segundos Creo que aquí Y lo lanzamos así Si mato a alguien Perfecto Me van a dar buenos puntos Si no mato Lastimosamente No No gané Muy complicado Su mato Súper Para vos Ahora no Continuamos Bueno Una victoria Y una derrota No está mal Vaya Uy Vaya Conseguimos esto 6 diamantes Para ganar En arena Ahora tengo Más publicidad Mucha más publicidad Démosle a jugar Y veamos una cosita Vamos a ir al jardín O Esto es el jardín creo Creo que Encontraste Es un brote Si lo riegas A lo mejor Te da monedas Bueno yo creo Que esa es la Funcionamiento Ok Escogemos uno Tengo dos Si esperas un rato Tu margarita Que será Pero puedes Hacer el proceso Con joyas No quiero Pero como les vieron Toca Listo Esto me da Dinero Y planto El último Que tengo Que es otra De estas Lastimosamente Estoy dándole Click Y acá 45 minutos Está muy bien Bueno Yo creo que Hasta aquí Bajará el video Y probamos Lo que es La nueva Lo de arena Vimos El nuevo mapa De piratas Con Los beneficios Nos quedan Está muy interesante Al final Está Se ve bien El calendario Tenemos creo que Para subir niveles Algunas plantas Como en este caso Esta Me cuesta mil Que velocidad Del consumo Más rápido Y dureza más Para que aguante Lo que Perfecto Bueno Sin más Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Que le den like Suscribanse Compartan Si no lo han hecho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tienes Otra Tienes Gracias.